Gritemos de alegría, viva México y comparte y gana. Gritemos de alegría juntos, viva México este 15 de septiembre y celebra con nosotros Canal 22 de Mayo y Charrito TV y Telenoticia Veracruz y todos nuestros patrocinadores que forman Canal 22 de Mayo y Noticias Ciudad de México. Gritemos juntos, viva México, graba tu video, captura tu foto de tu celular y súbelo, mándalo en WhatsApp, mándalo a este medio y gánate 200 pesos tototes. Mi bandera, si alguno la mansía, le parto el corazón. ¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! Enrique Trejo, es un gusto saludarte, como siempre espero que la bendición de Dios Todopoderoso, Jesucristo y que va, te acompañe. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, Miguel, muy bien, gracias a Dios. Veo que andas ahí moviéndote sobre el campo, veo que andas moviéndote sobre tus cosas personales, sobre todo la unidad familiar que quieres en Medellín como ciudadano, que quiere resaltar la... En esta zona ya no existe la laguna. Tenemos que hacer un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente, a la SEMARNAT también, a la SEDEMA de SEMARNAT. ¿A quien nos está escuchando, Sergio? Y a la Procuraduría de Medio Ambiente. Tenemos prácticamente el desolvamiento de la misma laguna, que es lo que traen los mismos ríos. No tenemos la cultura de los dragados. Falta, falta eso, ¿verdad? El tragar los ríos, ¿verdad? Claro, tragar los ríos para que podamos nosotros... Puede haber circulación de agua, lógicamente vida. La laguna de Lomas de Guerrero se alimenta de los ríos Potaxla y Xamapa. Pero, bueno, tenemos el grave problema que hay falta de lluvias y los ríos de la Toyaca, la parte que viene del Pico de Orizaba, se han ido secando por la cuestión ambiental. Yo creo que es un problema muy serio que tenemos que atacar, porque independientemente de que sean fuentes de empleo para Medellín, para la comunidad de Lomas de Guerrero, también implique un gran deterioro en el mundo ambiental. En el ecosistema ambiental. Exactamente. Hoy, de discursos que cansan a la gente, veo a Enrique Trejo construir y el no dividir. Es el alcalde de Medellín, Hipólito de Champs, ¿no? Hoy vi un Twitter donde habla y critica al presidente de la República cuando de las 41 obras que él presume, no sé el porcentaje exacto, pero una gran cantidad son del gobierno federal. ¿Has hecho muchas obras? ¿Hay en cada calle una laguna y una alberca? Es más interpretado, porque la promoción que trae Polo es turística. Entonces, él habla mucho de las lagunas que se encuentran en Medellín. Entonces, para eso ha creado más lagunas dentro del Tejal, dentro de Medellín, para que la gente venga a turistear aquí. Son lagunas producidas por el agua y por la mala construcción de sus obras. Oigan, con un montón de mosquitos y de dengue, es algo bonito de Medellín, ¿no? Es correcto, yo creo que el presidente no convive mucho en Medellín, ¿no? No puede sufrir. Claro, el mosquito Medellín es sabrosa de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, en diferentes áreas, ¿no? Si se basa al área rural, bueno, es un poquito más fuerte. Pero viviendo una escuela que está en Loma de Guerrero, que ya el maestro se fue. O sea, no tenemos escuela en la comunidad. Y se han acercado los ejidatarios a pedir el apoyo al presidente municipal. Y resulta que el señor, pues nunca se encuentra, ¿no? Deja a su jefe de gabinete. Algo realmente histórico en Medellín. Y el jefe de gabinete haciendo reuniones en público, en masivo. No respetando la sana distancia. ¿Cómo se le ocurre al presidente municipal nombrar en un municipio que tiene tantas necesidades a un jefe de gabinete? O sea, ¿qué quiere decir? Que gana como alcalde. Que gana como alcalde. También andamos buscando la información para comprobarse. No vaya él a tomarlo como algo personal. Pero realmente como ciudadano de Medellín, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay situaciones que salen fuera de la normalidad. Porque eso se puede aplicar a lo mejor en el presidente de la república, ¿no? A lo mejor un gobernador. En alguien que delegue, ¿no? Pero por favor, en un presidente municipal, no es que Medellín sea un municipio... ¿Jancún, Guadalajara o Veracruz, Puerto? Así es, por favor. O sea, es un gastos que de la hora cerró con vallas el parque. Parece que es para el grito de independencia. Yo ayer estuve ahí en el parque y vi un muy bonito adornado, el palacio, excelente, muy bien. Pero equipo de sonido y vallas, a una semana del grito de independencia, conozco, ¿no? Algo va a hacer TikTok, ¿no? Ahí celebrando la independencia de México. Así trabaja. Eso se debe usar para beneficio y... De información. De información para la gente. Pero hacer, a lo mejor... Puede ser un buen artista de TikTok, no cabe duda. Yo creo que Polo tiene... Y además, vaya, yo creo que la situación de él como personaje, pues lo vimos con la de la micha, ¿no? Que fue una entrevista de... A la micha por la micha. A la micha por la micha, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los verdaderos parámetros donde él se tiene que presentar. Bueno, esperemos, esperemos que rectifique el camino, que madure políticamente, porque Medellín no se merece ese tipo de actuaciones. Para las necesidades. Es correcto. Es donde tenemos que organizarnos. El presidente de la república ha dicho siempre que un pueblo unido puede salvar al pueblo, pero un pueblo organizado puede salvar a la nación. Y en este momento, el pueblo organizado puede salvar a Medellín. Creo que hay mucha inconformidad. Hipólito nos ha quedado a deber bastante a los medellinenses. Pero bueno, creo que tenemos un buen artista. Yo no sé, creo que pagan en... Después de cierto porcentaje de visualizaciones, en TikTok y todo esto, yo creo que por ahí está su camino verdadero. Ahí está. Cusarrito TV, canal 22 de mayo, tenemos los micrófonos para todos los partidos abiertos. Qué bueno es que el pueblo se una, como dice Enrique Trejo, por Medellín para avanzar, ya que otros no lo hacen. Y comparte el video. Y dale like. ¡Viva México! Así tienes que gritar a través de canal 22 de mayo y Charrito TV. Miguel Tellez Orduña. Somos los primeros en Noticias en Vivo al Instante. Ofrecemos asesoría profesional en publicidad. Buscas managers de artistas. Aquí lo encuentras. Cubrimos todo tipo de eventos. Transmisión en Vivo. Vía satélite para todo México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y todo el mundo. Miguel Tellez Orduña. La plataforma digital, televisión, redes sociales, periódico y más. Contrata nuestros servicios a los números que ves en pantalla. También somos una fundación donde puedes hacer tus donativos para ayudar al necesitado. Miguel Tellez Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Gracias a todo nuestro público, pero principalmente a Jesucristo Jehová, que los cuida a todos. Cuídense. Hoy les vengo a hablar de un comunicador social. La mueve en las redes, en la radio, TV y la prensa. Comprometido con el derecho, en la libertad de expresión. Un hombre de empeño, ejemplo de la comunicación. Miguel Tellez Orduña, el fotógrafo de las estrellas. Tellez Orduña, transparencia y con mucha elocuencia. Tellez Orduña, cumple un año más de trabajo periodístico. Un hombre que maneja la información veraz, un filántroco se probando con sinceridad, carismático, y su palabra es la verdad. Un hombre reconocido a nivel internacional. En todo México, en el continente y más allá, andando en manguerda en comunicación social. Luchador, fundador, en los medios es el mejor, trotamundo, el fotógrafo de la estrella superior. Miguel Tellez Orduña, la, 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 la. Ella es orgullosa.